Yo le dije a Tomasa, yo le dije a Tomasa que moliera el maíz Para que me preparara, para que me preparara un buen plato de miripi Ella me dijo que no, que eso no le gustaba Que si no quería comer yo mismo lo preparara Después que lo preparé, después que lo preparé Yo la sorprendí metiendo la mano en mi miripi Entonces yo le dije y entonces le grité Entonces yo le dije y entonces le grité Mete la mano, saca y huele Después de la lavas, después de la lavas Después de la lavas, después de la lavas Chambro, 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 chambro ¡Saca y huele! ¡Saca y huele! ¡Mete la tomasa! ¡Métela bien! ¡Mete la sopía! ¡Métela bien! ¡Mete, mete! ¡Saca y huele! ¡Saca y huele!